Santiago Mazari Hernández alias El Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos, fue sentenciado a 20 años de prisión, informó la Fiscalía General de la República. El Carrete también es investigado por su posible participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. En un comunicado, la dependencia federal explicó que obtuvo la sentencia contra El Carrete, por el delito de delincuencia organizada. El juez de distrito en el estado de Jalisco dictó la pena de 20 años de prisión, dejando a Loy sentenciado en el Centro Federal de Readaptación Social, ubicado en la población jalisciense de Puente Grande. El Carrete fue detenido el 1 de agosto de 2019 en el municipio de Leonardo Bravo en el estado de Guerrero, durante un operativo militar. Previo a convertirse en líder de Los Rojos, El Carrete fue escolta de Arturo Beltrán Leiva el Barbas, líder fundador del cártel Beltrán Leiva. Tras la muerte del capo, quedó como jefe de Plaza de Los Rojos en los municipios morelenses de Amacuzac, Tetecala, Puente de Isla y Acatitlán. Luego ascendió como líder tras el asesinato de Crisóforo Maldonado y Antonio Román Miranda. El Carrete era asiduo a enviar diferentes mensajes de audio en redes sociales, donde llegó incluso a pedir ayuda a las autoridades para limpiar Morelos. De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, al momento de su captura se le incautó un teléfono celular con 11.699 mensajes de audio.